Hola a todos, en este video pues estamos continuando con la temática de teoría de números a lo largo de la asignatura de matemática discreta. Entonces, primero para este video vamos a definir que vamos a entender por un número racional y vamos a ver unos cuantos ejemplos. Entonces, vamos a decir que el número R es racional, si y solo si, puede expresarse como el cociente de dos números enteros con un denominador distinto de cero, claro está. Entonces, vamos a decir que cualquier número real que no sea racional, entonces vamos a llamarlo irracional. Entonces, vale la aclaración de que esto, lo que está diciendo es que básicamente los números complejos, que son los que no son los reales, no pueden ser irracionales porque es un requerimiento para ser irracional, ser un número real también. Entonces, R es un número racional en símbolos, es equivalente, si y solo si, existen ahí B de números enteros, tales que R se puede describir como A sobre B, y B es distinto de cero. Entonces, unos cuantos ejemplos de números racionales o no. Entonces, empecemos con menos 10 sobre 3. Menos 10 es un número entero, y 3 es un número entero distinto de cero. Entonces, este es racional. Un símbolo que vamos a estar utilizando para los números racionales, en lugar de decir R es racional, podemos utilizar esta notación. Entonces, menos 10 sobre 3 es racional. 7 es racional. ¿Por qué? Bueno, resulta que 7 lo podemos escribir como 7 entre 1. Entonces, es un cociente de números enteros y el denominador distinto de cero. Entonces, es entero y es racional. ¿Cero? Bueno, me decimos por este. Aquí yo tengo M más N dividido entre M por N. Donde M y N son enteros, y ni M ni N son iguales a cero. Entonces, como estamos, según nuestras suposiciones de la asignatura, la suma de enteros va a ser entera, y la multiplicación de enteros va a ser entera. Y solamente hay un pequeño detalle. Y pues eso lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero ¿por qué este denominador no puede ser cero si ninguno de estos dos es cero? Entonces, eso es algo que lo vamos a definir concretamente en breve, en unos pocos minutos, unos pocos segundos. Y pues, entonces aquí tenemos una división de enteros, por lo tanto, este número, M más N entre M por N, es un número racional. 5 sobre 39, que claramente es un número racional, es una división de dos enteros. Cero, al igual que siete, lo podemos escribir como cero entre uno. Y ahí ya sería un cociente de enteros, así que están los racionales. Observe que el que tiene que ser distinto de cero es el denominador, o sea, B, de esta fracción. Entonces, para A no hay ninguna restricción. Ahora, este está un poquito menos obvio, pero este también pertenece a los números racionales, porque se puede escribir como 281 entre 1000. Entonces, también es un número racional. Este es aún menos obvio que el anterior, pero pues, este lo podemos escribir como 12 entre 99. Entonces, bueno, esto pues, si no lo recuerdan, pues, solamente le dé cómo determinar que hay una fracción a partir de un número decimal periódico, pero también es racional. Así que no es un requerimiento necesario de que se tengan una cantidad de decimales infinita. De hecho, esta tiene una cantidad de decimales infinita, y estos dos también, de hecho. Solo que no están expresados de manera como decimal, sino en forma de fracción. Ahora, veamos estos tres ejemplos de aquí. Pi, sabemos lo que es, es aproximadamente 3.141592, 6535, y podríamos seguir así mucho más. Y se conocen que hay aproximaciones muy buenas, como 22 sobre 7, y así otras adicionales, pero no son el valor exacto. Así que, la pregunta es, ¿se puede expresar pi como un número, como una fracción de números enteros? La respuesta es que no. Entonces, este no pertenece a los racionales. Entonces, pi, ¿quién sería? Como es un número real, pues es un número irracional. Ahora, con E sucede la misma situación. E es aproximadamente 2.71, y así infinitamente, pero tampoco se encuentra representado como un decimal periódico, así que, definitivamente, esto tiene que ser un número irracional. O sea, no pertenece a los racionales. Y no es el único. O sea, no tenemos que irnos a grandes ejemplos como este. De hecho, un ejemplo adicional, raíz cuadrada de 2, tampoco pertenece a los racionales. Y esto es una... Vamos a demostrar esto un poco más adelante en la clase. No en este video, pero sí un poco más adelante. Vamos a demostrar que raíz de 2 no puede ser un número racional. Por último, este ejemplo. Esto no es un número racional. Pero observe que tampoco es irracional. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ¿por qué no es racional? Porque es un cociente de enteros y el denominador es cero. Se incumple esta parte de aquí. Pero tampoco es irracional porque esta división no es real. No es un número real. Porque no hay de infinidad una división entre cero. Entonces, este no es ni irracional ni irracional. Simplemente una cantidad no definida. Ahora, volvamos a este ejemplo de acá. ¿Qué nos asegura que esta multiplicación no sea igual a cero? Pues, esta propiedad de los números reales que se conoce como propiedad del producto cero. Lo cual dice que si dos reales no son cero, como en este caso de aquí, entonces su producto tampoco es cero. Es básicamente justo lo que queríamos. Entonces, resulta que nosotros podemos establecer una especie de equivalencia a esta proposición. Porque vean que lo que dice es que si dos números reales no son cero, o sea, para todo M y N que pertenece a los reales, si no son cero, entonces el producto no es cero. Ahora, ¿qué sucede? Si recuerdan de la parte de lógica, vimos que hay una formulación equivalente a esta proposición, a esta parte de acá. y que nosotros la llamamos contrapositiva. Lo que decía era que puedo pasar mi conclusión, hacer mi hipótesis, pero negándola. Y por lo tanto, mis hipótesis pasarían a ser mis conclusiones, pero negadas. O sea que, en otras palabras, esto lo podemos escribir también como para todo M y N que pertenecían a los números reales. si ahora este lo paso aquí negado y la negación de ser distinto de cero es ser igual a cero, entonces si M por N es igual a cero, entonces la negación de esto. Observe que es una conjunción, así que sería una disyunción de la negación de cada una. Entonces M igual a cero o N igual a cero. Y esta es una propiedad que se conoce más frecuentemente y pues las dos son como son equivalentes porque esta es la contrapositiva de la de arriba, entonces pues ambas pueden considerarse la propiedad del producto cero. Que si la multiplicación de los números da cero, entonces uno o el otro tienen que ser cero. Y eso es equivalente a esto de arriba también. Ahora, vamos a estar haciendo unas cuantas demostraciones sobre números racionales para ir practicando esta habilidad de hacer demostraciones y asimilar un poco mejor el concepto de números racionales. Este es un teorema que generaliza estos dos ejemplos de aquí. Si se fijan, yo tengo números enteros y concluí que son números racionales. Ahora la pregunta es ¿todo número entero es racional? La respuesta es que sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, esta parte pues la podemos, se puede hacer mental, pero vamos a hacerla explícita para fines de práctica y es que aquí estamos diciendo que para todo n que pertenece a los enteros n es un número racional. En un lenguaje que estuvimos viendo al principio de la clase en la parte del lenguaje matemático esto es equivalente a decir que n perdón, que los enteros son un subconjunto de los racionales. Eso es lo que estamos diciendo en otras palabras. Pero bueno, vamos a demostrarlo con esto. Ok. Entonces, decimos c a n que pertenece a los enteros. Fijo, pero arbitrario. Ok. Ahora, veamos que al igual como lo hicimos con los ejemplos, n se puede escribir como n entre 1 y quizás no sea la única forma o tal vez sí, pero no, de hecho quizás no sea la única forma. Por ejemplo, yo tengo que el 6 lo puedo escribir como 2 entre 2. Así que también lo puedo escribir como 6 entre 1. Así que no hay una única forma para escribir los números enteros como fracción. Pero esta me sirve. Entonces, n es igual a n entre 1. Por lo tanto, y aquí, y como 1 es distinto de 0, entonces n pertenece a los racionales. Y ya estaría. Escribir n como un cociente de dos números enteros y el denominador es distinto de 0. Y ya estaría demostrado nuestro teorema. Así que ya está demostrado. Ahora, otro teorema. la suma de números racionales es racional. Este también lo vamos a demostrar. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que para todo m y n que pertenecen a los racionales o mejor voy a decir r y s. Pertenecen a los racionales. Se tiene que m más n, perdón, era es r más s. r más s pertenece a los racionales también. Ok. Vamos a ver. Entonces, vamos a decir sean r y s que pertenece a los racionales. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, por tanto existen m y n enteros tales que r es igual a m entre n. Eso porque es racional y podemos decir lo mismo para s. entonces existen digamos a y b pertenecen a los enteros tales que s es igual a a sobre b y una cosita más n es distinto de cero y b distinto de cero. Todo esto es parte de la definición de que r y s son racionales. Todo eso lo podemos decir. Ahora, veamos qué pasa si yo sumo r y s r más s es igual a m entre n más a sobre b. Esta suma de fracciones pues nosotros las podemos hacer fácilmente es m por b más n por a entre nb. Ahora, por la misma propiedad de bueno, tenemos esto luego como m por b más n más a más n por a es entero y n por b es entero también pero no solo eso además n por b es distinto de cero por la propiedad del producto cero y aquí dijimos que son distintas de cero entonces el producto no puede ser igual a cero por la propiedad de por la propiedad de aquí de producto cero entonces fijémonos r más s se puede escribir como el cociente de dos enteros y el denominador no es cero por lo que r más s es racional y ya está esa es toda nuestra demostración así que ahora ya podemos asegurar de que la suma de dos números racionales es racional ok ahora vamos a probar este corolario entonces aquí hago una pausa solo para explicar que cuando hablamos de teorema es un resultado que nosotros demostramos en más a veces en lugar de teorema simplemente se le llama proposiciones reservando la palabra teorema para lo más importante los resultados más importantes ahora que es un corolario un corolario también es un teorema también es algo verdadero solo que por la forma en la que está colocado el orden en que se van presentando los teoremas el corolario es una aplicación directa del teorema anterior o sea que yo para probar este corolario voy a tener que usar lo que acabo de probar en el teorema anterior entonces este corolario dice que el doble del número racional es racional o sea esto nos está diciendo que para todo r que pertenece a los racionales 2r pertenece a los racionales y pues claramente podríamos hacer una una demostración directa que fuese igual que como la de arriba es decir escribir r como una fracción y luego venir y probar que arriba voy a tener un número entero y en el denominador voy a tener otro número entero distinto de cero y eso pero eso podría llevar su rato ahora veamos lo siguiente c r que pertenece a los racionales fijo pero arbitrario ahora como 2r es igual a r más r por el teorema anterior 2r pertenece a los racionales y ya porque bueno el teorema anterior me dice que si yo sumo dos racionales como en este caso entonces lo que obtengo es número racional entonces ya está la demostración completada es decir que cada vez que nosotros demostramos un teorema podemos utilizarlo para simplificar nuestras demostraciones de más adelante ok entonces ya tenemos asegurado esto así que ahora vamos a analizar un concepto parecido al de paridad solamente que ya lo vamos a extender un poco este concepto es el de divisibilidad entonces si n y d son números enteros y es distinto de 0 entonces n es divisible entre d si y solo si n es igual a d veces un número entero ya vamos a precisar exactamente a que nos referimos con eso pero unas formas alternativas a decir n es divisible entre d son las siguientes exactamente lo mismo que decir que n es un múltiplo de d o decir que d es un factor de n o decir que d es un divisor de n o con la que nos vamos a quedar nosotros que es d divide a n entonces pues estas son formas equivalentes para decir esta misma idea la notación que vamos a utilizar esta de aquí es de una barra un poco más grande que las letras o sea no es escribirlo así es un poquito más grande y tampoco esto no representa en ningún momento una fracción o sea que esto no es igual a d sobre n pues porque principalmente esto ni siquiera es un número esto solamente es esta idea d divide a n esto es una proposición y esto es un número así que para empezar ni por ahí pueden ser iguales entonces eso tengan lo presente que la notación no representa ninguna operación es solamente una forma simplificada con símbolos de decir esto d divide a n y ahora sí en símbolos d divide a n si sólo si existe un entero k tal que n es igual a d por k observe la similitud de como esto de esta definición con la de ser número par la de ser número par era que el número es par si existe un entero k tal que n es igual a 2 por k en este caso t divide a n si sólo si existe un k tal que n es igual a d por k en otras palabras podemos llegar a entenderlo como que al dividir n entre d me da un número entero y vamos a precisar un poco eso entonces aquí lo primero que se puede observar es que y eso no no lo tenemos demostrado aquí pero ustedes lo pueden demostrar rápidamente como un ejercicio si n es par entonces 2 divide a n esto ustedes bueno de hecho no no es un sí entonces es de hecho sí y sólo sí n es par sí y sólo sí 2 divide a n y esa equivalencia pues se ve rápido entonces sólo tienen que poner las dos definiciones a la par una debajo de la otra y ver si es exactamente lo mismo pero en lugar de d pongo 2 ustedes estoy seguro que lo pueden ver ahora veamos unos cuantos ejemplos para acostumbrarnos esta idea 21 es divisible entre 3 aún sin la definición podríamos decir que sí pero si lo quisiéramos demostrar entonces pues si esto fuese como manera de pregunta si esto es cierto ¿por qué? porque 21 se puede escribir como 3 por 7 entonces existe 7 que es entero tal que 21 es igual a 3 por 7 lo mismo acá 5 divide 40 vean que estamos utilizando las diferentes las formas alternativas que hay para representar lo mismo esto también es cierto porque 40 se puede escribir como 5 por 8 y el 8 es un número entero entonces aquí 7 divide a 42 ¿sí? porque 42 es igual a 7 por 6 y 6 es entero 32 es múltiplo de menos 16 sí porque menos 32 perdón 32 es igual a menos 16 por negativo 2 y negativo 2 es un número entero 6 es un factor de 54 ¿sí? porque 54 se puede escribir como 6 por 9 y 9 es un número entero y por último este quizás no es tan obvio pero sí es algo verdadero 7 es un factor de menos 7 ¿sí? porque menos 7 es igual a 7 por menos 1 y este menos 1 es un número entero entonces aquí vamos practicando un poquito estas nociones de divisibilidad bueno ahora vamos a demostrar unas cuantas situaciones con respecto a divisibilidad pero antes les propongo este ejercicio para que ustedes lo intenten y es encontrar todos los divisores de 0 y aquí les doy una pequeña pista y es que no los anote no me diga los divisores son este 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 y aquel sino haga una caracterización de ellos caracterícelos es decir dígame qué propiedades cumplen los divisores de 0 entonces entonces ahí se los dejo como ejercicio para que ustedes lo lo intenten porque pues es algo más o menos sencillo de ver entonces usted solo tiene que ver qué números dividen a 0 en el sentido de divisibilidad ahora antes de probar los teoremas que vamos a establecer sobre divisibilidad vamos a vamos a tratar vamos a platicar sobre cuándo decir que un entero no divide a otro aquí lo puse como entre B pero para mantener los símbolos de aquí es D entre N D dividida N mejor dicho entonces y bueno para decir cuándo D no divide a N primero vamos a modificar un poco nuestra noción de divisibilidad entonces esta es nuestra definición de dividir a N si existe K tal que N es igual a D por K esto es equivalente esto sucede si solo si existe K tal que N entre D es igual a K simplemente hacemos esta división aquí esto significa que D dividida N si solo si N entre D resulta ser un número entero estas son tres nociones equivalentes a partir de hacer un despenso y luego ver bueno aquí esta división es un entero así que es lo que estamos diciendo aquí ahora si negamos esto entonces tengo que negar esto aquí también así que D no dividida N si esta división no es un número entero entonces aquí podemos decir por ejemplo que 4 no divide a 6 porque 6 entre 4 no da un número entero y pues si hacemos directamente la negación de la definición lo que nos quedaría sería para todo K que pertenece a los enteros N nunca va a ser igual a D por K eso también se puede representar con esto porque si ustedes intentan escribir 6 igual a 4 por un número entero no no importa no importa cual número entero pongan aquí esto no se va a cumplir así que también es equivalente ahora vamos a establecer un poquito como y como definir cuando un número es primo a partir de la divisibilidad entonces un número P mayor que 1 es primo si solo si sus únicos divisores son 1 y P entonces este le propongo aquí como otro ejercicio demostrar ese enunciado eso tiene que tomar la definición del número primo y tomar la noción de divisibilidad y juntarla espero que todo cuadre en ese sentido de que aquí lo que tiene que decir es que la única forma de que o sea si usted establece esto si A divide a P esto es equivalente a decir que A es igual a 1 o A es igual a la P entonces estoy seguro que si usted pone las definiciones a la par una en la otra junto con esta idea usted lo puede notar que es simplemente ponerlos a la par entonces vamos a estar utilizando esta noción de número primo a partir de ahora ahora hay una propiedad interesante de divisibilidad y es que y se cumple en la divisibilidad la propiedad distributiva esta nos dice que para todo número entero A, B y C si A divide a B y B divide a C entonces A divide a C y ahorita establecemos la demostración de esto entonces aquí estamos diciendo literalmente lo que dice aquí aquí no hace falta ni siquiera ponerlo en símbolos porque ya está expresado de esa manera entonces bueno lo que nos queda es decir sean A, B y C enteros fijos pero arbitrarios tales que A divide a B y B divide a C ahora tenemos que buscar la manera de llegar a esto entonces aquí yo le voy a compartir un pequeño truco que sirve para darse una dirección y es que bueno ¿qué significa esto? A divide a C significa que existe un entero tenemosle para no llamarle K porque K lo vamos a usar aquí tenemosle F existe F que es un número entero tal que A es igual a perdón que C es igual a A por F entonces si encontramos un número entero F tal que C se escriba como A por F entonces ya podemos concluir esto así que eso tenemos que sacarlo de aquí de esta información entonces vamos a desenvolver un poco esta información de aquí como A divide a B existe un entero R o M simplemente tal que B es igual a por M y existe N número entero tal que C es igual a B por M y hay una pequeña hipótesis aquí que está implícita en en esto de aquí aquí en nuestra definición de divisibilidad estamos diciendo que ni A ni B son iguales a cero porque si no entonces no se puede establecer esta definición de aquí así que estamos diciendo intrínsecamente sin dejarlo no sé sin especificarlo que A y B no son cero entonces por lo tanto si no son cero entonces de hecho de C no podríamos decir nada en específico porque C sí podría ser cero pero A y B no entonces el caso es tenemos estas dos ecuaciones de aquí y si recordamos de 110 el famoso método de sustitución es el que nos puede ayudar acá ¿por qué? porque ahora veamos que C se puede escribir como B que B es igual a A por M por N y ahora un simple uso de la propiedad asociativa nos deja que A es igual a M por N y vean que aquí prácticamente ya terminamos se escribe C igual a A por esto de aquí que lo único que me falta asegurar que esto es un número entero y eso se tiene ya que M y N son enteros aquí lo dice por lo que A divide a C y ya estaría ahora vamos a mostrar otro teorema respecto a divisibilidad y es este para todos los enteros A y B si A y B son positivos y A divide a B entonces A es más pequeño que B eso tiene sentido pues porque si fuera más grande entonces no lo podría dividir pero vamos a demostrarlo una cosa es la intuición la idea y otra es la demostración entonces empezamos como siempre sean A y B enteros fijos fijos pero arbitrarios tales que A y B son positivos y A divide a B ok entonces bueno como A divide a B entonces existe C digamos entero tal que B es igual a A por C ok entonces ¿qué podemos hacer aquí? bueno digamos una cosa como A y B son positivos son positivos también lo es C esto es porque bueno aquí tengo un número positivo y si lo multiplico como dos números enteros entonces para que me dé positivo o los dos son positivos o los dos son negativos y como A es positivo entonces C también tiene que ser positivo entonces pero si es positivo significa que C es mayor que cero ok pero recordemos que estamos en los números enteros así que esto es equivalente a decir que C es mayor o igual que 1 entonces C es mayor o igual que 1 ok ¿qué pasa si multiplicamos esta desigualdad por el número positivo A entonces tendríamos que A por C es mayor o igual que A ah pero aquí resulta que tenemos algo muy interesante y es que A por C resulta ser igual a B entonces B es mayor o igual que A es exactamente lo mismo que lo que teníamos aquí y ya está demostrado entonces aquí lo que tienen que ver es que toda la información es útil no solamente ocupamos que A dividió B sino que ahí B eran positivos sin esta información no podíamos haber concluido que C es positivo y no podríamos haber escrito esto que es parte clave de la demostración entonces todo lo que se dice toda la información que se da en un teorema es útil y hay que usarla entonces bueno ahora vamos a demostrar que los únicos divisores de 1 son 1 y menos 1 entonces observen que aquí hay una palabra importante y es que únicos o sea que no solamente o sea que no bastaría solamente venir y demostrar que 1 dividía 1 y que menos 1 dividía 1 porque hay que demostrar que ninguno otro también lo divide entonces vamos a ver aquí lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que un número entero divide a 1 y vamos a concluir que entonces o es igual a 1 o es igual a menos 1 o sea que en símbolos lo que vamos a hacer es lo que vamos a demostrar es que para todo n que está en los enteros n dividía 1 si n dividía 1 entonces n es igual a 1 o n es igual a menos 1 esto es lo que vamos a demostrar entonces sea n que pertenece a los enteros fijo pero arbitrario lo vamos a poner así en siglas fijo pero arbitrario tal que n dividía 1 entonces ¿qué significa esto? por la definición entonces 1 es igual a perdón aquí hace falta algo entonces existe un entero m tal que 1 es igual a m por n entonces aquí lo que podemos observar es que por lo que m y n tienen tienen el mismo signo porque son multiplicación da un número positivo ahora aquí vamos a empezar a utilizar una información que no es tan evidente pero es la del teorema anterior entonces como si entonces como n dividía 1 entonces n es menor igual que 1 pero aquí antes de aplicar este teorema hay un detalle que nos está faltando y es que para aplicar este teorema los dos tienen que ser positivos y yo no he asegurado de que n es positivo entonces aquí vamos a hacer algo que se conoce como demostración por casos entonces caso 1 n es positivo en este caso pues usando el teorema anterior y n es menor igual que 1 pero como es positivo como n es positivo entonces 1 es menor igual que n entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos que 1 es menor igual que n pero n es menor igual que 1 y como estos son iguales la única forma en la que esto sea posible es que entonces n tiene que ser igual a 1 ok ahora caso 2 n es negativo entonces en este caso si n es negativo entonces menos n es positivo entonces ¿qué tenemos aquí? bueno notemos que 1 es igual a menos n por menos n y como entonces eso significa que menos n dividido a 1 por lo que menos n es menor igual que 1 y 1 es menor igual que menos n recordemos que aunque tiene el signo negativo es positivo porque el n como tal es negativo entonces negativo por negativo queda positivo entonces 1 es menor igual que menos n menor igual que 1 y al igual que en el anterior entonces menos n es igual a 1 y despejando n es igual a menos 1 y pues de hecho tendría que ver un tercer caso que es cuando n es igual a 0 pero ese no es posible porque entonces uno no podría escribirse como 0 por algo entonces prácticamente aquí tendríamos terminada la demostración ya que no hay más casos y así hacemos una demostración por casos dividimos los casos posibles y cuando ya no hay más posibilidades entonces ya hemos terminado bien ahora vamos a demostrar este otro teorema en el que estamos diciendo que todo n todo número n entero mayor que 1 es divisible por un número primo este teorema no es corto esta demostración es larga y de hecho esta no esperaría que una demostración no esperaría que una demostración así y salir en algún tipo de evaluación porque es demasiado larga entonces aquí resulta que vamos a tener que tomar también dos casos primero sea n entero positivo fijo pero arbitraria tal que n es mayor que 1 entonces aquí vamos a hacer dos casos caso 1 n es primo entonces en este caso veamos que n divide a n esto es ya que n se puede escribir como n por 1 entonces n divide a n y como n es primo entonces ya está porque si n es primo entonces n es un número primo que divide a n este era el caso fácil ahora el caso dos es cuando n es compuesto entonces hay una forma de demostrarlo que lo hace todo más sencillo sin embargo como todavía no hemos visto esa técnica vamos a utilizar otra alternativa entonces entonces que tenemos aquí existen r0 y s0 enteros tales que n es igual a r0 por s0 y aquí lo que vamos a hacer es como una especie de otros dos casos dentro de este caso entonces pero aquí además tenemos que 1 es menor que es menor que r menor que n y lo mismo para s s0 pero entonces ahora vamos a ver caso 2.1 r0 es primo en este caso pues ya está porque al estar escrito así estamos diciendo que r0 divide a n y si r0 es primo entonces ya tenemos un primo que divide a n ya está el primo es r0 y r0 divide a n ahora caso 2.2 r0 es compuesto entonces existen r1 y s1 enteros tales que r1 perdón r0 es igual a r1 por s1 y 1 menor que r1 menor que r0 entonces ¿qué sucede ahora? resulta que podemos hacer otros dos casos podemos encontrar podemos decir si r1 es primo ya estaría utilizando la propiedad transitiva entonces tendríamos que r1 divide a r0 y r0 divide a n entonces y la conclusión sería de que r1 divide a n entonces si r1 es primo ya está si no podemos encontrar un r2 tal que cumpla algo muy similar si ese r2 es primo y ya está y si no es primo entonces tiene que ser compuesto y como es compuesto podemos encontrar un r3 y un s3 tal que se pueda descomponer entonces tenemos ahora un nuevo r3 si ese r3 es primo ya está si no seguimos construimos un r4 y podemos seguir así un montón de veces pero ¿qué garantía tenemos de que terminamos? entonces vamos a ver ¿cómo? y bueno siguiendo así generamos números r2 r1 bueno de hecho r0 que es mayor que r1 que es mayor que r2 que es mayor que r3 y así sucesivamente hasta algún rk digamos no sabemos quién es k pero hasta algún rk y esto siempre van a ser mayor que 1 porque siempre lo vamos colocando aquí entonces vean estas desigualdades son estrictas así que por lo por lo menos este número va a ir disminuyendo de 1 en 1 por lo menos puede ser que de más en más pero por lo menos de 1 en 1 entonces antes de llegar a 1 tiene que llegar a 2 o quizás en algún número anterior el punto es que si esto va disminuyendo esto nunca va a bajar de 1 así que va a tener que llegar hasta algún número primo entonces aquí la conclusión sería de que ese rk debe ser primo con esta idea básicamente vamos disminuyendo este r hasta tal punto que ya no se pueda disminuir más porque entonces quedaría algo menor que 1 entonces debe ser número primo y puede ser que incluso el número primo sea más grande no necesariamente sea 2 o 3 quizás sea 11 o más grande pero siempre vamos a llegar a ese número que es primo entonces la noción está más o menos ahí entonces la demostración quedaría aquí y ahora les planteo otro ejercicio para que ustedes lo trabajen y es que podemos decir que es cierto que para todos los enteros A, B y C perdón enteros solo A y B C no para todos los enteros A y B si A dividida B y B dividida A es cierto que A es igual a B entonces aquí yo les doy una sugerencia utilicen los resultados que hemos estado utilizando y sobre todo asegúrense de que del dominio de A, B de A y B porque la respuesta o sea si es cierto o es falso va a variar mucho a partir de los dominios entonces piénsenlo ahí un poco ahora vamos a platicar sobre el teorema más importante de la parte de teoría de números que se llama teorema fundamental de la aritmética y siempre que hayan hablar de aritmética esto es lo mismo que hablar de teoría de números así que este es el teorema más importante de la clase de esta unidad entonces dado un número n mayor que 1 existen todas estas cosas un entero positivo k y números primos distintos p1 p2 hasta pk enteros positivos e1 e2 hasta e2 k tal es que n se puede describir como p1 elevado a e1 por p2 elevado a e2 así hasta pk elevado a e2 y cualquier otra expresión de n como producto de potencias de números primos es idéntico a esta excepto tal vez por el orden de los factores en otras palabras esto no es otra cosa que la descomposición en números primos que uno aprende a hacer en la escuela esta descomposición por ejemplo si escribimos 12 lo escribimos como 2 a la 2 por 3 a la 1 esto es exactamente lo que está diciéndose aquí nos está asegurando de que esto siempre se puede hacer la demostración en si no la vamos a hacer porque sería demasiado agobiante porque primero hay que demostrar que si hay dos representaciones de esta forma tienen la misma cantidad de números primos luego hay que probar que los primos son iguales luego hay que probar que los exponentes son iguales entonces es muy largo pero se podría probar utilizando sobre todo este teorema anterior entonces bueno ok sin embargo aquí en este teorema de repente estar viendo o decir excepto quizás por el orden de los factores quizás algo incómodo porque al final uno quisiera decir que es exactamente ese y no puede haber otra entonces ahora si definimos la forma factorizada estándar que es básicamente lo mismo que teníamos anteriormente pero le estamos exigiendo que los primos vayan en orden creciente que P sub 1 sea el más pequeño que P sub 2 sea el más grande el siguiente y así hasta P sub K el más grande entonces básicamente si ponemos esta exigencia adicional de ser o de estar factorizado en forma estándar ahí sí esta expresión de N es única porque no puede modificarse el orden de los factores porque ya le estamos diciendo que vayan en orden creciente así que ahí es exactamente esa solo hay una si le pedimos que esté en forma factorizada estándar ok ahora vamos a hacer la forma factorizada estándar de 3000 esto pues es simplemente hacer la descomposición en factores primos como uno la aprendió a hacer que de hecho no es 3000 es 3300 y pues esta se puede ir haciendo entonces aquí pues estoy seguro que ustedes lo aprendieron a hacerlo en el orden creciente de números primos pero pues aquí lo vamos a hacer de la forma más sencilla esta de aquí luego esto luego 250 225 5 y 5 y 5 ya me deja 1 entonces poniéndolo en orden creciente sería 2 a la 2 por 3 a la 1 por 5 a la 2 por 11 y esta es la forma factorizada estándar y ahora un problema un poco más interesante si supongamos que m es un número entero y que se cumple esto que de hecho aquí faltó quizás un 9 pero bueno entonces bueno tenemos que 8 por 7 por 6 por 5 por 3 por 2 por m es igual a 17 por 16 por 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 9 por 10 entonces se nos pregunta si 17 dividía m entonces bueno solución sea R igual a 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y sea S igual a 16 por 15 por y así sucesivamente hasta 9 otras palabras todo esto de aquí lo llamo R y a todo esto lo llamo S entonces la ecuación sería R por M igual a 17 por S entonces bueno entonces vamos a ver aquí bueno primero R por S por S aquí veamos que 17 divide a R por M ¿por qué? porque R por M se puede escribir como 17 por un número entero ahora pero 17 no divide a R y pues eso ¿cómo podemos saberlo? bueno resulta que 17 es un número primo y aquí no aparece como número primo en ningún momento o sea en otras palabras ya que en la forma factorizada estándar 17 no aparece como factor esta forma estándar DR 17 no aparece como factor sin embargo 17 divide este producto entonces si 17 no está como factor aquí ¿dónde tiene que estar? en M por lo que 17 divide a M y ahí está entonces hasta aquí vamos a dejar el video de la clase pues vamos a continuar luego en la sesión de ejercicios y en la siguiente parte de trigo de la clase de la clase de la clase de la clase Gracias.